Hoy presentamos Música Rosa ¿Qué quieren escuchar ustedes? ¿Una vieja canción campesina? Una gran compañía de discos será jurado en un concierto de rock esta noche y yo voy a ganar ¡Ah! ¡Ve a trabajar! Te contratamos para limpiar la mugre del cerdo, ¿entiendes? Paciencia, Rolo, limpiaré tu mugre en un minuto ¡Ya te lo dije antes! ¡Desde ahora mi nombre es Dedos Pegajosos! ¡Y mi banda Nariz Peluda va a ganar el concurso! Nariz Peluda, ¿necesita otro músico? ¡No! ¡Ahora es algo útil con esta horqueta! Como tú digas Creo que necesita afinación Ojalá yo tuviera mi propio piano Entonces ganaría el concurso ¡Oh! ¡Cosamula vaca! ¡Ecampuleba! Yo ser tu agente mágico También hago fiestas ¡Vaya! ¿Qué vas a hacer? ¿Convertir una calabaza en piano? ¡Va la Cuba! No es noche de brujas Deben usar otra cosa ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh cielos! ¿Qué hiciste? ¡Esa vaca no era mía! Esquilibadaba mudabao Lo siento mucho Deben trabajar con lo que hay ¡Viva! 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 No ser perfecto, pero es gratis. Ahora ir al concurso. Medianoche terminar hechizo del piano. ¡Hala! ¡Une que le vale, Coco! Cuidado, piano romper, mago. Puedo terminar limpiando pozos de deseos. Tocar muy bien. Yo recibir 10%. Algo me dice que debí haber deseado una armónica. ¡Vamos, Steinway! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Y quién va a pagar por todo esto? Estoy algo escaso de dinero. ¿Qué tal unas docenas de huevos frescos de granja? ¿Qué tal si yo me quedo con la gallina? ¡Ey, Bessie! ¡Mira! Estamos justo sobre el famosísimo Bar Lácteo. Ninguna vaca que se respete puede pasar por alto un Bar Lácteo. Bar Lácteo. Bien, por la fama, la fortuna y tener grandes y saludables dientes y huesos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! Ese piano me parece conocido. Deberías conocerlo. Mi agente mágico lo hizo con algunos de los animales de tu granja. ¿Qué? ¿Con mis animales? Bueno, si no llega al concurso nunca podrá ganar. ¡Ey! Ese tipo rosa dice que tu madre bebe leche ácida. ¡Ya verá ese maldito insolente entrometido! Déjenme adivinar. ¿Esta no es una visita amistosa? ¡Walabaga se le va a va piano con rascuño! ¿Podemos discutirlo después de que me rescates de una muerte segura? No ser mi problema. No me corresponde. ¿Sabía que ustedes eran amantes de la música? ¿Qué? ¡Tarán! ¡Ey, dedos ágiles! ¡El tiempo sigue corriendo! Bien, ¿escucharon eso, chicos? Solo debemos confijar esa cosa hasta medianoche. Lo siento, señor. No se permiten animales en el metro. Tú tener suerte. Piano tener mecanismo antirrobos. ¡Bua! ¡Bua! Bien. ¡No quiero oír ni un clauk, moe, que cre, que, 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 o... ¡Mi piano! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Ahora a la izquierda Siempre dije que tocar el piano es más difícil de lo que parece Ya es tarde, amigo Tu piano está a punto de transformarse otra vez en los animales de la granja ¡Va la calamada toba! ¡Deprisa, deprisa! ¡No ser tarde! ¡Ja, ja, 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 ja! Concurso de rock ¡Hey! Toco mejor de rodillas En realidad toco bastante bien cuando solo tengo lo esencial ¡Ja, ja, ja! El arpa es mi mejor instrumento ¿Qué les parece si solo tarareo algo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdí el trabajo, pero conseguí otro mejor.